Hace tiempo que no entraba en Roblox y me acabo de encontrar con una Hoshitaba de Terraria en Roblox, así que vamos a probarlo. Y ella está cargando, uy, tengo una piedra un poco, una pierna digo. Y ya estamos dentro de este jueguito la verdad, pues pensé que era un poquito más cutre, pero prometí, más o menos. Y básicamente pues sí, aquí hay muchos slimes, de aquí solo he mirado esta parte, de aquí para allá no tengo ni idea. Excepto que igualmente casi me muero con los slimes porque, bueno igual que en el Terraria. Porque si están, están chatos, bueno más o menos. Y por acá, esto es una enfermera, pero supongo que me cobran y no quiero. Tengo oro 30 y necesito este comerciante a ver que vende, espadas. Espadas 2, uh, espada de slime. No tiene un espada de, ¿cómo? Espada de plata entonces, o bueno, de hierro. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué sirves tú? Uh, ah, bueno, hay un guía aquí, está el guía. Este no vende de plata, de oro y etc. ¿Qué pasa? Que para la de hierro se necesitamos 50, así que a farmear se ha dicho. No, no, no. ¿Veis? Ahí casi me muero. Pero fue porque me... Ay, me morí. Oh, coño. Bien, ya tenemos para el de hierro, 50 de oro. Y ya tengo la espada de hierro, que en teoría, pues... Dios mío, si se acaba de... Se acaba de hacer al rey slime. En un momentico. Este... Uh, tiene el escudo del Kuzulu. O sea, hay bastante contenido. Así que ya va, ya va, ya va. Voy a farmear hasta tener una de las mejores espaditas. Y, pues, vamos a ver qué más hay. Aunque, mira, hay un cuervo. Bueno, un... Una de estas cuevas, no sé cómo se llaman. Pero, bueno, X. Espada de oro, sí, señor. Y ahora, claro que la espada de oro es una milla. Pero ahora, en teoría, puedo aniquilar a todos. Y... 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 Y esta vaina no es que haga nada. Ya entiendo para qué sirve esto. Este man simplemente te compra tu... Tus espadas. Y ya está, fin. Y te... Bueno, te da la mitad del oro que te costó a ti. Pues, te da la mitad. Y ya está, es un estafador. Bueno, me conseguí esta... Esta armadura de mierda. Pero, ya... Ya obtendré la siguiente. Después de asesinar a todos los slimes habidos y por haber. Y conseguir la nueva armadura. Creo que estoy preparado para mi propósito. Yo contra... Bueno... Están matándolo... Ah, no, no, no. Creo que... Ok, ese es mi momento ha llegado. Yo contra el rey Slime. Me arrastra. No sé cuánta vida tiene. Ay, güey. A ver. No, no sé. No tengo ni idea. Cómo se mira. Bueno, ya está. Facilísimo. Ya está. Easy, pisi. Ahora. Ya. Es decir, si ya está. Puedo pasar. No. Ah, bueno. Ahí arriba está la vida. No, hombre. Está facilísimo este bicho. Bueno, más o menos ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No, quítate. Es mío. Lo robaron, ¿verdad? Sí, me lo quitar. Esto es excesante para farmear, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo voy al otro nivel? ¿O qué hago? ¿Qué rayos? A ver, creo que tengo que algún nivel y ya está, ¿no? Es decir, un... Conseguir un nivel. Eh, nivel 7. Ah, ok. Entonces sí, simplemente asesinar hasta nivel 7. Ya que hasta los slimes chiquitos te dan experiencia para llegar a nivel 7. Así que... Aquí, ya está, ya está. Siguiente bioma, el desierto. Tan, 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 tan. Uh. Vaya, vaya mierda. ¿Pero qué es esto? Mirad esto. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Vale. Igual... Eh, ¿dónde estás? Aquí estás muerto. ¿Qué porquería es esto? Incluso estos están así. ¿Qué basura? Dios tenía más esperanzas de este juego, ¿eh? La verdad. Ah... ¿Qué basura? ¿Qué, qué, qué? Un slime de... De arena. Vaya. Incluso se sacaron de no sé dónde un slime de arena. La verdad es que muy originales. Y... ¿Qué es eso? What the fuck. No sé, esperaba mucho más de estos enemigos. Y allá al otro lado alcanzo a ver... Eh... ¿Qué allá? Ah, ok, es corrupción. Pero los enemigos están igual. Así que... Vaya mierda. Esta armadura, supongamos que es como de... Ah, de cactus. Ok, ok. Vale. Tiene sentido. Es canon, es canon. Quiero saber en dónde... Eh... En dónde debería... En dónde puedo comprar más espadas. Porque es que... ¿Qué es eso? Eclipse solar, templo... Ok, ok. Ok, ok. Acá están los... Jefes... Jefes y... Biomas... Ok, ok. Aquí está todo básicamente. Biomas, jefes y... Eventos de juego. Y... Eh... Me parece o esto es como... No, no, no. Nada que ver. Vale, pues... Y yo voy en el desierto. Voy acá. Y ya casi casi para la noche. Igual al final tendrá todo el sentido del mundo. Que estos enemigos sean planos. Ya que Terraria es 2D. Y... O sea... Literalmente es como... Eh... Alguien 3D vería a alguien que vive en 2D. Excepto los slimes que... Pues no sé por qué. Ese es diferente. Vamos, Manite. Ahora me pregunto. ¿Cómo voy a la noche? Ya que allí está el nivel 13. Que es la corrupción. Pero vimos en los portales que estaba el... La noche. Y así que quiero ir a la noche. Ya que desbloqueé nivel 10. Así que pues voy a meterme aquí a ver qué pasa. Hostia. Hostia. Eh... Está el cústulo. Igual sigo sin saber cómo... Ay, 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 ay. Sigo sin saber cómo... Obtener otra arma. Wtf. Igual si me decepciona que estén todos en 2D. Esperaba más. Es que incluso ese... El ojo este está en 2D. ¿Qué va a ser? Igual se ve piola. Pero sigo sin saber. Wtf. Ok. Ya entiendo. Más o menos. Matando a los jefes. Obtenemos... Eh... Pues sus loots. Y así. Y ahorita que... Sin darme cuenta, matea el... El race line. De la arena. Me soltó esta espada de arena. Bueno. Hoja de arena. Sí, hoja de arena. Y así funciona. Vale. Eso tiene más sentido. Igual no sé qué hacer con... Con el dinero. Entonces sí no sirve para nada. Y acá no hay tienda ni nada. Y ahora que lo pensé... Eh... No veo cómo salir de acá. No tiene salida. Es modo que la muerte es la única opción. Pero no lo sé. A ver. Es que... Creo que todavía no puedo enfrentarme al bicho. Al menos no con esta vida que tengo. Pero... Pero... Ojo, macho. Es que quiero salir de aquí. Ya tengo toda la vida. Ahora sí. Voy contra el Kozulu. El sonido de invocación. Coño. A ver. Eh... A ver, no está tan fuerte. Bueno, no me ha pegado. A ver. Creo que lo buggeé. ¿Está buggeado? Sí, no. No se puede mover por el árbol. Y... No, no. No está tocando el árbol. Pero sí la pared. Creo que está buggeado entre la pared. Ahora, yo no sé si yo le estoy haciendo daño. ¿O es lag? Siento que es lag. Totalmente. O sea, ya estoy muerto. Ah, no, no, no. Bueno. Que tú sabes. No, pues vaya mierda de vos, eh. Qué basura. Facilísimo. Como tú. What the fuck. ¿Ya está? Vale. O sea, sí. La única manera de salir era matándolo. O muriendo. Y... Eh... Ahora tenemos este escudo. O sea, el escudo sí está muy... Muy bueno. O sea, no entiendo. O sea, tiene bastante posibilidad. Como... Juegazo, pero... Pero pues le falta, le falta. Pero este escudo me gusta. Aunque no sé qué hace. Eh... Se supone que... Debería... No, no funciona. Aquí no. Ese no. Nivel 13. Entre más me la... Nivel 13. Ahora sí. Eh... Corrupción. Bienvenidos. Oh, qué guapo. ¿Cómo, cómo, cómo? Pensé que decía. Oral. Eh... A ver, a ver. Tengo 1000. Este vende la luz. ¿Qué? Bueno, sí. Es la siguiente espada, ¿no? Es decir. Sí, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. No. O sea, supondré que está mal traducida. Bueno, está traducida. Pero debe ser como la luz de la noche o algo así. O la nocturna. No me acuerdo cómo se llama. Pero algo así será. Y esta armadura de oro. Vaya, vaya, vaya. Pero aquí ya no hay más. Comedor de mundos. Comedor. ¡Hala! Eso sí lo quiero ver, eh. Bueno, igual siento que va a ser como un Gyarados. Y ya está. Un Gyarados que ni se va a mover, tío. Pero bueno. Y hasta aquí este pequeño videito. Hasta aquí este pequeño videito de Roblox. Que quería probar y la verdad es que... Tenía ganitas de probar este jueguito de Terraria. Y pues habrá que probarlo. Habrán que probarlo vosotros. Porque es que... Está bien. Como para pasar el ato. Como todos los juegos de Roblox. Pero, eh... Pues, eh. Eh. Le falta. Aunque hay cositas por ver. Muchas cositas por ver. Como esto de aquí. O, eh. Hay un montón de espadas. Dice que está también la de gatos. La de Mew Mewtwo. Algo así se llama. Esa que dispara gatos. Eh. Gatos con arco iris. Y eso está interesante. Pero más allá de eso. Pues nada. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Ya veréis si traigo continuación. Para ver lo demás. O no lo sé. Pero bueno, te gusta. Hasta aquí el video doy. Adiós. Espero te haya gustado. Y comenta lo que quieras. Yo que sé. Comenta. Se culiao.